Buenos días, bienvenidos a Ciencias Naturales. ¿Qué aprenderemos? Hoy aprenderemos a identificar los seres vivos y los inertes. ¿Qué necesitaremos? ¿Qué necesitaremos? Cuaderno, colores, borrador, lapiceros y lápiz. Lo primero que vamos a hacer, busca un objeto y una plantita de tu casa, observa y responde. Muy bien. Exprésate. ¿El objeto puede reproducirse? Estamos hablando del objeto que acabas de buscar. ¿Se puede reproducir? ¿El objeto puede seguir creciendo? ¿Tu objeto que buscaste puede seguir creciendo? ¿El objeto está vivo? ¿El objeto es importante para el medio ambiente? Vamos a responder. Lección número 2, tema. ¿Cómo son los seres vivos? Podemos ver en la imagen cómo son los seres vivos. Tenemos una planta, ser humano y un animalito. Todos los seres vivos, inclusive los humanos, somos parte del ambiente y lo necesitamos para vivir. Seres vivos, características, funciones. Entre sus características está, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen, reaccionan a los cambios de su entorno y mueren. Entre sus funciones, nutrición para obtener energía y sustancia. Seres no vivos o inerte son aquellos que no tienen vida, objetos naturales y objetos artificiales. Se forman en la naturaleza, los objetos naturales y los objetos artificiales son hechos por el ser humano. Qué interesante, ¿cierto? Continuamos. Actividad. La siguiente actividad la vamos a realizar. Dibuja los ciclos vitales, nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte de tu animal favorito. Gracias por tu atención. Espero me hayan entendido y hayan comprendido el tema. Que tengan buen día.